¡Suscríbete! El que en el torneo anterior fue esa propuesta de ataque por demás prometedora para Jocoro ahora necesita sumar un equipo que ni siquiera llega a los 10 goles a favor de Jocoro. Vamos con el ave majestuosa y actual monarca del fútbol salvadoreño. Una propuesta del Carucha Corti innegociable de un 4-3-3 con Víctor Rafael García a la espera de confirmación para ser seleccionado salvadoreño. Con el dorsal 1 en portería, el Piri Espinosa por la derecha completa la saga defensiva. Julio Cibrián con el 2 y Ronald Rodríguez con el 28 por el lateral izquierdo aparece el Cacholarín. En el medio campo como jugador eje de ese medio campo aparece el Chiquirías con el 27 apoyado por un costado de Melvin Cartagena y por el otro con Gerson Levima y en Villavicencio. Mientras tanto el 4-3-3 de Carucha Corti lo completan. El tridente por la izquierda Kevin Reyes por la derecha José Santos Ortiz y en el centro el delantero campeón goleador de la última campaña. Carlos Salazar con el 21 es el 11 que envía Carucha Corti para esta tarde. Mientras Gualdir García se prepara, nosotros también en este partido de la fecha 18. Jocoro buscará, imagínate, fecha 18 y Jocoro buscará su segundo triunfo en todo el campeonato. Solo en tres partidos ha logrado sumar de todos los que ha disputado en este torneo clausurero. Bueno, ya todo listo, señor. Valdir García. Ahí está el silbatazo inicial y arrancamos los primeros 45 minutos. Es el Ramón Flores de Ríos. Esta es la jornada 18, la primera división del fútbol salvadoreño. Jocoro recibiendo a Águila, Águila visitando a Jocoro. Todo a través de la señal de Tivo Sports, Alex Ortiz junto a José Marroquín. Una transmisión gracias a Palagrip. Así comenzamos el partido. Bueno, bastante incisivo el conjunto de club deportivo, Águila que tendrá una primera oportunidad de tocar puerta de gol desde el tiro de esquina. Hemos cumplido de momento los primeros 60 segundos. Se va a venir el tiro de esquina a cobrar el zurdo Cacho Larín. Se viene el Cacho, el toque en cortito. Ya tocó con Mayende, regreso para el Cacho. Ahora se va a meter el cintro. La pelota en la línea, la termina salvando. Aquí no hay relojito tampoco, José. Pero aquí es directamente en la línea, bien salvado por el zaguero de Jocoro. José Salojo Coro, muy bien ahí por parte del defensor a la línea, le dice. Vamos a revisarlo. El balón sobre segundo palo, excelente cómo llega Cibrián y el cacheteo del guardameta. Cómo logra tocarla con su mano izquierda, Alcides Gómez, para quitarle fuerza a ese balón que llegaba casi apacible a la línea de gol. Sobre todo la intervención en la línea, no cruza, ni siquiera llega a tocar la línea. Se mantiene el empate a cero. Cuando iba a decirte cómo desperdiciaba Águila en el toque corto, pues muy sabio lo de Larín, aprovechando el movimiento a primer palo de Mayende. Y también sin restar los méritos a lo de Jonathan Quintanilla. La lectura del juego, porque también hay que saber estar ahí detrás del portero por si la dudas. Aquí la veremos de nuevo. El centro desde la izquierda, cómo alcanza a tocarla, pero ese cacheteo es importante. Y aquí lo vemos, no, directamente desde la línea impecable. La intervención de Jonathan Quintanilla, el dorsal 6. Siempre tiene que aparecer un bombero y aquí apagó bien el fuego del ave majestuosa. Qué bonita esa. Sí, buena combinación de Rugamas. Ha tocado ahora por el centro con Herbert Sousa. A ver qué decide. Sousa prefiere ir a la banda. Esta puede ser buena, va a meter el centro. Se viene directamente a punto penal. Antes llegaba lo de Cibrián. La pelota se va a ir al lateral, me parece. Sí, es lateral. No terminó de salir por la línea final. Pero Jocoro ha encontrado algunos espacios en esos hombres del medio campo. Y está metiendo en problemas con esos balones entre líneas. Sí, Quintanilla, de manos. Pivotaba también Germán Águila. No podía Sousa. Recupera a Quintanilla. No. Quedó suelto ese balón. Y al final la terminó regalando Jocoro. Se la saque de puerta. Chamba Galindo quiso tomarla de aire ahí buscando a alguien que estuviese presente en el área. Y aquí, upa. Él las aplica y ahora le tocó sufrirla a él a Kevin Reyes ese tunelito. Bueno, se había quedado con 10 a Águila. Ya regresó Ronald Rodríguez. A ver qué tanto puede continuar el 28 de Águila. Buen cambio de orientación. Este es Kevin Reyes. A ver qué decide el ex-faz. Mete el cintro. Antes el cabezazo defensivo. El complemento era de Quintanilla. La bajó el cacho. Este es Alazar. A ver si se da la media vuelta. El colombiano. Salazar. Otra vez con Kevin Reyes. A meter el cintro. La pelota que viaja directamente a punto penal. El cabezazo hacia afuera. Intentó Chiqui. Un Chiqui Díaz que ha sido uno de los más activos. Llega desde segunda línea. Acá trató de intervenir a través del toque de cabeza. Bueno, el movimiento dentro del área. Haciéndole el espacio. Salazar tratando de atacar el primer palo. Él llegó sobre punto penal al cierre. El Chiqui. Pero su toque de cabeza demasiado abierto. Ya soltó para Melo y Cartagena. Por el otro lado ya se venía moviendo. Y también el Pirri Espinosa. Prefiere ir hacia adelante a fútbol vertical. Esta puede ser buena para Reyes. Se quiere perfilar Kevin. El árbitro estaba de frente. Y dice que no hay nada. Sale Jocoro. A ver si puede hacer réplica. El cuadro fogonero intenta por la banda. Pero el pase es terriblemente largo. Para Gerber Sosho. Y será de manos otra vez para el capitán el Pirri Espinosa. Pensar en presente. Eso es lo que está haciendo Jocoro. Ver que en frente pese a tener al actual campeón. Es una oportunidad para sumar y seguir vivo. Se fue Mayen a metir el cintro. Qué bien lo de Alcide Gómez. Le alcanzó a meter la mano para desviar. Porque si no llegaba ese balón o se le colaba. Y por si la duda también venía Kevin Reyes por detrás. La sapiencia de Gerson Mayen. De ver un tanto adelantado al guardameta. Para tratar de picársela. Increíble. Pero mejor en el recorrido el guardameta. Porque logra retroceder. Para después encontrar el impulso para el fildeo. Y desviar la pelota. 12 y medio minutos. Una muy buena dinámica. Y aquí el pisotón sobre Chiqui Díaz. Se va a venir Gerber Sosa. A ver qué puede hacer Sosa con el cintro. La pelota que viajaba. El primer palo. Llegaba por detrás. Se durmió la defensa del Club Deportivo Águila. Y apareció solito por detrás a rematar. Wilson. No, perdón. Es José Galindo. Chamba Galindo que encontró justo en punto penal. Una pelota que botó a media altura. No encontró despeje. Lo sorprendió al parecer. Porque no logró darle esa dirección de cara a portería. Sibrián. Cartagena. Melvin. Ahora sí cruza la línea internacional. Cerquita tenía Mayen. Prefiere hacia atrás. Comprometido con Ronald Rodríguez. La buscaba Chiqui Díaz. Antes apareció Galindo. Y este es Rugamas. Le robaron la cartera a Rugamas. Salazar pivotando. Este es Reyes. Kevin con el centro. Hacia afuera. Y sí, será tiro de esquina. Completa esa acción defensiva. El equipo de Jocoro que se defiende como puede. Vemos como las jugadas de Águila van de derecha a izquierda y viceversa. Y tendrían que terminar en el segundo palo. Por eso aparece cerrando de cabeza en esta última Santos Ortiz. Aunque anticipado por el defensa. Y después completando la acción defensiva. Un Águila que parece ser, está en un ejercicio de paciencia. De cuando encuentra el primero. Pero en ese caminar tiene que ser muy cauteloso en las pelotas que deja vivas en su línea defensiva. Alexander Larín con el centro. La pelota que va hacia atrás. Se conectó de cabeza. Pero no lo hizo tan bien. Me daba la sensación que le daba tiempo y espacio para controlar el balón. El árbitro Gualdir García terminó sancionando una carga. Vio caer a un futbolista de Jocoro. Y ahí sanciona la infracción. Sibrián. Toca para Melvin Cartagena. Este es Chiqui Díaz. Llega la presión Sosa. Abre la cancha. Aparece ahora el cacho Laini que va a meter el cintro de cabeza. Respondida también la zona defensiva. El rebote le quedó a Galindo. Le dejó pasar Quintanilla. Se equivoca aquí Maldonado. Carlos Salazar. Qué bien se la dejó ahora para que avance Cartagena. Salazar. Que strike uno. Y a sacar esa pelota como puede Jocoro. Le va a tener el rebote. Y el tiro. Tirito de Cacholarín para que sea saque de puerta. Toca ahí la nueva 20. Sibrián. Ronald Rodríguez. Apertura ahora por la izquierda para el Cacholarín. Ya son 23, casi 23 y medio. Ronald. Qué vacío de central. Tocó hacia el frente. Le salió muy bien porque no tenía marca Magen. Y ahora abre con Kevin Reyes. Ya lo espera Quintanilla. Juego de piernas para el exfaz. A meter el cintro. Llegaba a hacer el rebote hacia arriba. Terminó perdonando. Santos Ortiz pensé que iba a sacar el bombazo. Prefirió la colocación. Sí, esa es una buena forma de verlo. Porque viene el centro desde la izquierda. Salazar en primera instancia. El guardameta que logra alejarla un poco con sus manos. Alcides Gómez. Sí, será Junior Padilla entonces el capitán. Allá está la indicación. Si viene Junior. Ahí Rafa García. Hacia un costado. Se la terminó quedando Santos Ortiz. Pero no, ya le robaron la cartera este ese. Qué lindo que haría para Quintanilla. No funciona. Ahora los van a agarrar mal parados. Santos Ortiz otra vez decidió mal. Bien por Arevalo que lo volvió a esperar. Está la clave cuando la diferencia es... Es en cuanto a velocidad y reacción. Mientras vemos el tiro libre. Bien plantado. La pelota iba hacia su palo. Inclusive bien enterrado. Las piernas. Abierto para poder... Con ese movimiento de los puños. Hacerla a un costado. Guardaba la pelota. El cacho le sacaron. Y ahora si viene Galindo. Está solito Galindo. Ya tocó hacia el cintro. Gerber Sosa. Lo espera Chiqui Díaz. Qué bien. En control línea de pasos ahora con Quintanilla. Qué va a hacer el seis. A meter el cintro. Nadie se erró la pinza. Y el que no lo tuvo tanta fue Germán Águila. Porque venía por detrás. Josué. A ver los movimientos Germán Águila. Yo creo que... Si hubiera seguido el recorrido. Yo creo que no tuvo tanta fe de que pasar esa pelota. A meter el cintro. Galindo. Está solo. Mete el cabezazo. Quería habilitar a su compañero. No le salió la jugada. Pero muy arriesgado el toque de cabeza del jugador emplumado para bajar la pelota y dejarla viva. Justo en el centro del área. Muy peligroso. Sobre todo porque dependía muchísimo de la reacción de su compañero. Y el delantero fogonero que se pase en el recorrido también. Qué buena pelota de Kevin Reyes. El Chiqui. A meter el cintro. La pelota que termina saludando a todos. De lado a lado. Y estuvo a nada. Que le saliera un golazo a Chiqui Díaz. Bueno, el intento y la intención siempre fue la misma. El aprovechar el recorrido del balón para el centro de primera. Esa pelota va tomando un efecto. Casi que de tres dedos, Josué. Sí. Alex y Josué. Marcelo Díaz. El Chiqui. Qué buena pelota. Intentó meterle el cabezazo. Santos Ortiz. Así, dice. Así me faltó. Y sí. Fueron milímetros los que le terminaron faltando a Santos Ortiz para llegar a ese balón. Aquí lo vemos de nuevo. La pelota que llega al área. El timing. El famoso timing. En un momento del recorrido. Quiere hacer el toque de cabeza para desviar el trayecto de la pelota. No la alcanza. Y aquí cuando se oficializa lo de los dos minutos. No pierde el impulso Águila. Después de estar tan cerca del gol. Incluido uno en los inicios de este partido. Esa pelota que saca desde la línea el defensor de Jocoro. Pero después ha sido muy insistente Águila. Otro cintro. El pique que llega fácil a los dominios de Arcídez Gómez. La segunda pelota. La recuperación de la segunda pelota. De parte de la línea de mediocampistas de Águila. Más el cierre de las jugadas. Son dos de los aspectos a mejorar en Águila. De cara al segundo tiempo. Cacho de la linda. Kevin Reyes. De regreso para el cacho. Reyes. Extraño el cintro de Kevin Reyes. Le quedó a Junior Padilla. Inteligente. El capitán. Chigalindo. Pelea Galindo. Salió ganando el cuatro. Tocaba con Sosa. Este es Maldonado. Se va a resignar también al cero por cero Jocoro. Y ahí está el señor Waldir García. Que dice que no hay tiempo para más. Finalizan estos primeros 45 minutos. Desde el Ramón Flores Berríos. Cero por cero entre Jocoro y Club Deportivo Águila. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Arranca el conjunto negro-naranja. Toca el quecho Larín. Abierto estaba Kevin Reyes. Y enganchóse dentro Kevin. La marca es de Quintanilla. Sigue Kevin Reyes. Toca para Salazar. Sale el 1 y 2. Antes Alcides Gómez. Quedándose con el esférico. Sin problemas para el 30 quedándose con ese balón. Y bueno, mencionar que en el arranque del segundo tiempo. Acaba de empatar Club Deportivo Dragón. Y con eso no se mueve nada en la parte baja de los clasificados. Con inferioridad numérica. El equipo mitológico le empata 2 a 2 a los comandos azules. Y ojo, porque esta jornada parecía ser la que menos goles iba a tener de todo el campeonato. Sí, por los empates iniciales de ayer. Sí. Y porque el registro dentro de este presente campeonato, la jornada número 1, apenas tuvo 7 goles. Y esta tenía la misma cantidad. Pero con Dragón empatando a fuerte San Francisco, ya supera por un gol a esa primera fecha. Y ya tiene 8 goles, esperando a que todavía se sumen más. Aquí todavía nos falta el gol. ¡Qué buena para Salazar! ¡Gómez! Y afuera Salazar en dos tiempos. Sí, la tiro y no perdiendo el colombiano. Estos son momentos en donde la confianza de un delantero es probada. Primero, porque entre líneas el pase es impecable. Estaba habilitado. Muy bien la respuesta del guardameta Alcides Gómez. Y en segunda instancia, con toda la meta de frente, quiere reventarle la portería a Salazar. Pero su contacto es demasiado abajo. La pelota toma altura. Tocaron con mucha fortuna ahora para que el rebote le quede a Santos Ortiz. Cerquita va Cartagena. Cartagena ya corre el 14. Saliendo viene Álvaro Moreno. Cartagena se viene a meter en el centro. Antes Gómez la quería a Salazar. Le pitaron falta en ofensiva el colombiano. Sí, le cobraron la carga. Ahí Padilla le pedía un poco más, pero el árbitro se queda simplemente en la sanción de la infracción. Ahí vemos cómo fue midiendo, observando los movimientos de su compañero dentro de los 16.50. La pelota queda muy perpendicular hacia la ubicación del jugador. No tomó ningún efecto. Se viene Dixon Rivas también. Vemos que se prepara. Dorsal 6. Es una apuesta completa, a tope. De reoxigenar los extremos para ver si logran aguantar el segundo round. Tanto Arevalo como Quintanilla por la derecha. Y hablando de Quintanilla, aquí está tocando el balón a meter el centro. Le salió disparo. Y se enoja Rafa García porque le dan espacio para rematar a Quintanilla. Siempre su opción fue el remate hacia la portería por esto. Porque no llega el cierre a presionarlo en esa zona. Y prácticamente en diagonal hacia la portería. Logró meter el remate. Buena salida por parte de Juan Turcios. Despejando esa pelota. Tocaba a Cibrián, Cartagena y Mayer. Este es Otalvaro. Busca con su al azar. Intentarse la media vuelta. Le va a quedar Otalvaro. Abre para Dixon Rivas. Se juntaron los recién ingresados. ¡Dixon! La pelota parecía que se le colaba hacia afuera. Dixon Rivas con lo justo. Terminó dando bien la ley de la ventaja. Valdir García. Parecía que no le iba a pegar Dixon Rivas. Y aquí pasa justito sobre la base del poste derecho. Esta puede ser buena. Correr Salazar. Lo persigue Junior Padilla. Salió ganando el capitán sin falta. Desajó el balón. Y este es fue el Turcios. Casi que recién ingresado. Turcios a dos a la doble marca. Y esta va a ser tarjeta amarilla. Ah, bueno. Me parecía que sería de Juan Otalvaro. Si no, se dejó caer terrible. Fue el Turcios. Oscar Serene. Giraba sobre su eje. Ya soltó para el Pirri. Que va a ser el capitán. Lo persiguió a Moreno. Sala la marca. Turcios. Serene. Se quería meter Serene. Turcios nuevamente. Otra falta sobre el juego del Turcios. Resiste bien. Del equipo de Jocoro Fútbol Club. Sobre todo porque. Hace que a partir de este instante. Están 20 minutos de partido. Más el añadido. Águila se sienta presionado consigo mismo. De haber tenido el volumen de fútbol. De haber generado mejores oportunidades. Pero no tener puntería. Nuevamente aparece ese apartado. En contra para Club Deportivo Águila. El no saber definir las ocasiones. Y a partir de ahí Jocoro encuentra más confianza. Y ojo a esta. Águila con Argueita. Camilo. Le va a quedar el rebote. Sigue el 16. Metió el tiro. Se entra al final. Juan Carlos Argueita. Le va a quedar del otro lado a Salazar. La Márquez de Galindo. Llegaba fuerte sobre el colombiano que pedía la falta. Levantó balón. Y le va a quedar ahora a Dixon Rivas. No. El rebote directamente hacia atrás. Con Moreno. Salía Nelson Moreno. Argueita. Argueita. Águila. Buena la combinación. Se juntaron los dos de adelante. Camilo. Bueno el amague. Tiene que tocar ese atrás. Joel Turcios. Los recién ingresados. Águila va a buscar de camisa sobre el segundo palo. No le alcanzó. Llega también a la prisión. Manuel Hernández terminaba cayendo. Intenta salir Águila. Antes Galindo a reventar esa pelota. Se planta muy bien en zona defensiva a Jocoro. Y ahora a sostener un poco el balón para recuperar la confianza perdida del equipo migueleño. Aquí la falta de Quintanilla sobre Dixon Rivas. Y Dixon que le exige la tarjeta amarilla a Quintanilla. Que nuevamente le sabe aguantar. Y ahora ese toque se arrodilla en el muslo del rival. Pudo ser para la tarjeta amarilla. Bueno a ver que puede hacer desde la pelucha parada. Si viene el cacholarín, el zurdo. A meter esa pelota directamente al área. Buscaba el segundo palo. No llegó a cerrar. Juan Otalvaro. Que lo intentó. Pero bueno finalmente se la saque de puerta. A ver si se corre un poquito la banda a Salazar. Y juega a Ronaldinho. Que ahí se ve un poco más centralizado. O se ocupa la misma posición que había dejado Serén. Que fue ocupada en su momento también por Santos Ortiz. No, es un 4-4-2 fijo. El de Club Deportivo Águila en este momento. Añadir a Ronaldinho Caicedo. Es tener una opción más de 9. Ahora le responde con la misma moneda. Sí. Corti. A Canizales. Y ojo porque aquí ya vuelve a tener uno contra uno Águila. Y va a tener la primera. Ronaldinho Caicedo. De cabeza. Y la primera pelota que toque es una pelota de peligro. Excelente la jugada individual de Salazar al borde de la cornisa. Logra sacar el centro. Se queda un tiempo. Y la diferencia de estatura también es bastante marcada. La de Moreno con respecto a Caicedo. Arranca Cibrián por el cintro. Buena pelota para Dixon Rivas. Busca Ronaldinho Caicedo. El rebote le va a quedar a juega el Turcio. Se marcó solito. Turcio. Si la pelota terminó abandonando. Se grabe manos. Rápido. Bueve y auto Alvaro. Tuca hacia atrás. El Pirri. Mayin. Gerson. Cambio de orientación. A buscar hacia el otro sector con el cacho Alarín. Amagaba con ir al cintro. Prefirió darle velocidad y arranca por su pasillo central. Toca para Mayin. Llega la marca de Galindo. Toca para el cacho. Prepara. Punta. Saca. Fuego. El cacho Alarín. Hacia afuera. Y esa pelota. La pelota se va por un costado. Bien lo de Alarín. Ahora nuevamente con un remate bastante franco. Esta vez se le fue un poco más abierto. Ya con mayor potencia. Alexander Alarín. Buena pelota del cacho. Busca hacia adelante a Gerson Mayin. Es el que encontró el 10 que tiene que retroceder. Sigue Gerson Mayin. Buena pelota para Otalvaro. Llega la barca de Quintanilla. Por ahí se asomaba también Salazar. No podía arguita. Salió Cibrián. Otra vez el cacho. De primera intención para Otalvaro. Que iba a ser el 8. Meter el cintro. A la guerra. Caicido. La pelota que se va a ir al saque de puerta. Bueno, escuchamos en el fondo el reclamo del penal. Sobre todo por la culminación de la jugada. Ahí, ese último toque de Padilla a destiempo. Bueno, de Moreno a destiempo completamente. Y abajo. Sí. El reclamo. Bastante sentido tiene. Sí, sí, sí. Cuando la jugaba parecía que finalizaba en nada. Llegaba esto. Arevalo. Pelota hacia arriba. Busca con Arguita. Cabilo que pelea de cabeza. Salía RR. Espirosa. Galindo. A tocarse al cintro. A darle un poquito más de calma. Este es el capitán Junior Padilla. Bueno, era Moreno, perdón. El que terminaba despejando. Hacia arriba. Salazar. Antes Arevalo. Buscaban con John Machado. Llegaba la marca. Mayen. Salió ganando Galindo. Sigue Galindo. Ya soltó la banda porque corrió Arevalo. Y aquí los entendieron con Argueta. Gerson Mayen tocando para el cacho Larín. De regreso para el 10. Sigue Gerson. Ya corrió Dixon Rivas. Adiós a Quintanilla. La pelota para Caicedo. La dejó pasar Otalvaro que no puede. Sigue peleando Caicedo. Argueta. Camilo. Adiós a la marca del Pirri. Sigue Camilo. Alcanzó a soltar el balón. Adelante. No podía jugar Turcios. Otra vez en Ronaldinho Caicedo. Horrible el pase de Otalvaro. No podía con el Pirri. Espinosa. Turcios. Buena recuperación por parte de Águila. Gran intercepción. Salía también Moreno. Le va a quedar otra vez Semayen. Insiste. Club Deportivo Águila. La apertura ahora para Dixon Rivas. En cara a Quintanilla. Solté el balón por el central. ¡Pirri! La pelota hacia afuera. Lo intentó el capitán. La pelota quedó botando en una de las pocas incorporaciones de Espinosa en esta segunda parte. Le queda muy encima del cuerpo. Así que el movimiento de la pierna no es tan fluido como él lo espera cuando quiere tomarla de aire. La pelota toma altura. 83 minutos y Águila vuelve a tener la manija del partido. Pero nuevamente poca efectividad para poder resolver las jugadas. Sí. Machado. ¡Uy! Se quería ver la camisa de Cibrián ahí. Marcó falta a favor de Jocoro. Pero no me parecía absolutamente nada esta. Aquí. Se lo quería llevar con él, Machado. Van en el cuerpo a cuerpo y es el jugador de Jocoro que termina hablando de la camiseta al negro-naranja. 84 minutos y nuevamente los balones detenidos como opción en ofensiva para el local. Que por el momento puede respirar tranquilo porque en el otro costado del país no se mueve nada todavía entre Santa Tecla y 11 Deportivo. Se va a venir el cintro este Junior Padilla. Se viene el derechazo directamente a los guantes de Rafa García. Que no, ninguno de los dos porteros ha sido realmente exigido en esta segunda mitad, José. Bueno, en todo el partido ha sido más Alcide Gómez que García. Eso es evidente. Pero después de eso, en esta segunda parte, lo ha vivido con relativa calma el guardameta fogonero. Sí. Este de Caicedo, Ronaldinho, se acomodaba con el picho. Hacia afuera. Esa pelota la van a tener que ir a buscar afuera del estadio. Sí. Este poquito más atrás con Arevalo. Apertura ahora para juega el Turcio. Ya pasó por detrás. Jun Machado sigue Turcios. A ver si le dan espacio. ¡Qué buena pelota! Hacia afuera terminó apuntando. Sí, llegó forzado a definir de primera porque tenía encima la marca del guardameta. Desperdicia esta Jocoro que ha sido la más evidente de cara a portería contraria. Prácticamente mano a mano, quiso definir de primera y con la zurda. Perfil débil, por eso el disparo salió derecho. A través de un empate, Jocoro rompe una racha de ocho victorias consecutivas del Club Deportivo Águila en esta serie histórica. Incluyendo la final. Sí, pero aumenta a nueve partidos consecutivos. Sí, sin victoria el equipo de Jocoro en el presente campeonato. Es apenas su segundo empate dentro de esta racha de nueve partidos sin triunfo. Aquí el balón que se queda con Alcides Gómez. Ya cumplimos los cuatro minutos. Ojo porque terminó también en las delicias cero a cero. La distancia se mantiene en el último puesto. Bueno, y aquí el señor Valdir García dice que no hay tiempo para más. Damas y caballeros sin goles. Desde el Ramón Flores Berríos. Termina cero por cero. Este partido entre Fogoneros y Aguiluchos.